La maestría de alimentos que está ofertando en este momento la Universidad Técnica Particular de Loja tiene un enfoque netamente a la innovación de nuevos productos para que los alumnos tengan la posibilidad de aprender cómo desarrollar un nuevo producto, cuáles son las nuevas tendencias en el mercado de la industria alimentaria y a partir de allí ellos puedan desenvolverse en ese campo. Es una de las pocas maestrías que con ese enfoque que se están ofreciendo en este momento en el país, entonces es una buena oportunidad para los profesionales de la ciencia de los alimentos, para que ellos luego puedan enfocar su trabajo en el desarrollo de nuevos productos, que es algo que las empresas en nuestro país lo están requiriendo muchísimo, porque si no hay desarrollo de nuevos productos, las empresas se estancan. Hago una invitación a todos los profesionales de la ciencia de los alimentos y materias o áreas afines para que formen parte de la nueva edición de la maestría en alimentos. Es una oportunidad para desarrollar sus capacidades y mejorar su campo profesional.